Coloca perejil en tu rostro. Tu cara quedará sin manchas ni arrugas. Antes de ver este vídeo te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Este es un producto de belleza natural y muy económico. Además te ofrece excelentes resultados. El perejil es un vegetal que contiene increíbles propiedades para la piel. Aquí te mostraremos algunas de ellas. Deja la piel del rostro más brillante. Reduce las manchas oscuras de la piel. Ayuda a eliminar los puntos negros. Trata el acné. Ayuda al proceso de cicatrización de la piel. Por otro lado la miel. Ingrediente que también utilizaremos. Es ideal como antibacteriano para liberar la piel de toxinas. Ayuda a desinfectar la piel. Es también muy adecuada para tratar el acné. El limón es un excelente blanqueador y quita manchas de la edad o producidas por el sol. Para evitar efectos adversos debe utilizarse de noche. No con la piel expuesta al sol. Mascarilla de perejil para las manchas y arrugas. Para hacer esta excelente mascarilla necesitarás un ramo de hojas de perejil. Un pote de yogurt. Una cucharada de miel y jugo puro exprimido de un limón. Modo de preparación. Tritura el perejil en un mortero hasta obtener una pasta densa y compacta. Puede usarse una batidora. Agrega la pasta del perejil en el yogurt. Agrega la cucharada de miel y el jugo puro de limón exprimido. Remover todo hasta integrar bien los ingredientes y aplicar al rostro. Aplica esta mascarilla de perejil sobre la piel del rostro durante 5 a 10 minutos. En especial en aquellas zonas de la piel que tienen manchas. Asimismo también podrás ayudar a curar el acné y deshacerte de las cicatrices causadas por esta afección. Luego lávate y enjuágate con agua tibia. El resultado es simplemente maravilloso. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te serán de gran ayuda y será hasta la próxima entrega. ¡Gracias!